Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Gracias. 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 Gracias.